Hola y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alain, soy americano, pero déjenme atento. Pero es mi privilegio hablarles un poco de la Palabra de Dios, porque tengo un mensaje en el corazón para ustedes y para todos los que pasan por aquí en la calle de la Montera, aquí en Madrid, porque tenemos una vida con paz evidente, ¿sabes? Cada día cuando te levantas no piensas, ¿sabes qué? Quizás voy a morir hoy, quizás voy a ver mi Dios hoy, quizás me encontraré en frente a mi Dios por un juicio al fin de este día, antes de que venga la noche, pero nunca pensamos así, pero ni modo es verdad. Entonces tus pensamientos te pueden engañar en este asunto. Y quiero declararles lo que dice la Palabra de Dios acerca de esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca pensamos en la muerte, ¿sabes? Siempre queremos evitar todo pensamiento de la muerte, porque pensar en la muerte no nos gusta, no es agradable. Entonces queremos evitarlo, si a veces queremos mirar como emisiones de horror, películas de payasos que matan o no sé qué, pero nunca realmente queremos pensar en la muerte. Entonces evitamos, evitamos con el entrenamiento, el ocio, vacaciones, juegos de video, lo que sea, para evitar pensar en el momento final de la vida. Pero no es una buena estrategia. Les explico por qué. Porque la Palabra de Dios declara que habrá un juicio al fin de tu vida. Sabes que al fin de tu vida, tú te encontrarás frente a tu Dios, tu Creador, y Él sabrá todas tus obras. Tendrá un listado de las obras que has hecho en la vida. Los pensamientos, las motivaciones del corazón, las cosas que no habrías debido hacer, pero los hicieron. cuando miraste pornografía, cuando tuviste relaciones inmorales, cuando engañaste a los demás para aprovechar, cuando adoraste de manera de falsa religión, cuando rezaste a santos y ángeles y a la Virgen María que no te puede salvar, cuando diste dinero para apoyar causas cosas que son malas, que son contra la Palabra de Dios. Cuando no dijiste nada acerca de los abusos del gobierno español, de tu sociedad, por ejemplo, del aborto, de la perversidad de homosexualidad que toma lugar en esta cultura. Cuando no dijiste nada, todos estos pecados desaparecerán delante de Dios al fin de tu vida por tu juicio. La Biblia dice que al fin de la vida viene el juicio de Dios y tú te encontrarás delante de Dios para dar una cuenta de tu vida. Una cuenta. Te puedes imaginar cómo te mides esta conclusión a la vida. Después de vivir una vida para ti mismo, después de vivir una vida sin darte cuenta de la ley de Dios, sin amar a tu Creador, sin adorar a tu Creador como Él requería. Entonces, finalmente, tú llegas a tu juicio. Y finalmente, Dios que te ha creado, que tiene todo el poder y toda la autoridad y todo el conocimiento de lo que has hecho en la vida. Él abre el libro de tu vida, Dios. Él mirará en el libro de tu vida. Él verá qué? ¿Qué verá Dios en el listado de tus obras? El listado de los hechos de tu vida. Él encontrará pecado, pecado, injusticia, inmoralidad, perversidad, falta de amor de prójimo, falta de amor de Dios, falsa religión, engaño, avaricio, lujuria, codicia. Es posible continuar con la eternidad porque el corazón humano puede inventar cualquier pecado. Es muy fácil. Somos como una fábrica de pecadores, o de pecados. Somos una fábrica. El corazón humano es una fábrica de iniquidad, de inmoralidad, de idolatría. Una fábrica. Tu corazón, imagínate, tu corazón está fabricando cada día inmoralidad, iniquidad, idolatría, pecado contra tu Dios. Otras maneras, otras maneras para escapar a la ley de Dios. Otras maneras para quebrantar la ley de Dios. Dios, que imposible que pensemos que al fin de la vida no vendrá juicio. No, amigo. No, amigo. Y si la palabra de Dios que al fin de la vida sí vendrá, que sí vendrá un juicio. Que sí te encontrarás delante de un Dios justo y santo y puro. Que tendrá el listado de tus pecados. No importa lo que pienses. No importan tus opiniones acerca de esta pregunta. Es seguro. La palabra de Dios es segura y tan segura que tú sí, sí vas a llegar delante de Dios al fin de tu vida. Qué dura situación. Qué le vas a decir, qué le vas a contar, qué excusas le vas a entregar para explicar tu vida de pecado, tu vida de iniquidad, de falta de amor, de falta de amor por Dios, tu Creador, de falta de adoración, de falta de darle servicio que Él requiere. No podrás dar ninguna explicación que sea suficiente. Ninguna explicación es suficiente. Serás culpable, serás reconocido culpable al fin de tu vida delante de Dios, delante del juicio de Dios. Tú serás culpable. Tú eres culpable. Y yo también soy culpable. Somos una raíz de pecadores. Hay que darte cuenta. Los mandamientos principales de Jesucristo eran los siguientes. El primero, que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu poder. Y el segundo es semejante, que tú amarás a tu prójimo que está creado en la imagen de Dios. Dijo Jesucristo que en estos dos mandamientos se basan, el resto de dos mandamientos, los todos, se basan en los dos mandamientos principales, amar a tu Dios y amar a tu prójimo. Mala noticia. Tú no lo has hecho. No has amado. Yo tampoco. No he amado. Somos culpables. Quizás tú estás pensando, ¿por qué este muchacho me está hablando de Dios y del juicio y del sobrenatural? Porque yo no creo en todo eso. Yo soy una persona de ciencia. Yo soy una persona educada. No me digas, por favor, por favor, podemos tener esta discusión. Pero te puedo decir que el ateísmo no puede dar ningún fundamento para la ciencia, la observación, la repetición de la naturaleza. En un universo ateo, la ciencia es imposible y te lo puedo probar muy fácilmente. La Biblia dice, además, que tú ya sabes que Dios existe. Tú ya sabes. Dice en el primer capítulo del libro de Romanos que cada persona sabe que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios es invisible y que es bueno y que somos culpables. Eso que declara la Biblia. Sabemos ya que somos culpables delante de un Dios. Entonces, ¿cómo explicar el hecho de que existen tantos ateos en España, por ejemplo? Fácil. La Biblia también declara en Romanos capítulo 1 que la gente, aunque saben que Dios existe y que es bueno y que tiene una ley, que tiene requisitos para gobernar la vida, aunque sabemos todo eso, suprimos este conocimiento en el corazón. ¿Por qué? Por motivo de continuar pecando, de seguir viviendo como queremos. Es porque preferemos pecar. Es porque preferemos nuestro estilo de vida. Y no preferemos la vida de Dios. No preferemos la palabra de Dios. Preferemos palabra nuestra. Preferemos vida nuestra. Y no queremos vivir la vida que Dios le manda. Y por eso tú eres culpable. Porque ya sabes que Dios existe. Y no te das cuenta. No te importa su existencia. No te importa su ley. No te importa lo que dice su ley acerca de tus relaciones, de tus amistades, de tus interacciones con los demás, de tus mentiras, judicias, locurias, inmoralidades, iniquidades, etc. No te importa lo que dice la palabra de Dios. Si te importará, entonces tú escucharías de muy cerca con mucha atención el mensaje de la gracia de Dios. Pero es claro que no te importa porque ya pasas, pasas y pasas. La gente pasa y pasa sin escuchar la palabra de Dios, la palabra de vida, la sola palabra que te puede entregar la vida y el perdón de pecados. Es la sola manera. Mira, les anuncio. El camino de Dios, el camino de Jesucristo, es así. Amarle a Jesucristo. La Biblia dice que tú amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, gloria a Dios, que aunque somos culpables, aunque hemos hecho malas cosas, aunque hemos pecado contra Dios, Dios es bueno. Dios envió a su Hijo para tomar un cuerpo humano, la carne humana y vivir una vida perfecta sin nunca romper la ley de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para salvar. Y es el que estamos anunciando hoy. Es tan importante que te des cuenta que Jesucristo solo te puede salvar. Solo Jesucristo te puede salvar de tus pecados, de tu culpabilidad. Porque somos culpables, mis amigos. Yo también soy culpable. Por favor, piensa bien en las cosas que has hecho frente a Dios. Las maneras en que tú has corrompido la ley de Dios en tu vida. Y piensa en Jesucristo. Porque Jesucristo vivió después de vivir una vida perfecta sin merecer la muerte. Él se entregó a la muerte. Por eso fue clavado en la cruz. Por eso, para perdonar, para tomar en sí la culpabilidad, el castigo, la condenación que tú mereces y que yo merezco. Yo soy testigo de Jesucristo. Mi testimonio es que yo era perdido. Jesucristo me salvó. Él me encontró. Él me perdonó mi pecado, mi iniquidad. Él me ha dado la vida, una nueva vida, una nueva mente para ver que su ley es buena. Que su palabra es perfecta. Que Él es el fundamento de toda la vida. Que Él es la verdad. Entonces, queremos recomendar que piensen bien en la oferta de Jesucristo. Porque Él te está ofreciendo la vida hoy. Él te quiere regalar la vida, Jesús. Jesucristo quiere darle el perdón de pecados. Jesucristo quiere llevarte a la vida eterna. Quiere darte la vida abundante. Quiere ayudarte a dar la espalda a tus pecados. ¿Cómo Él puede hacer? Él te demanda dos cosas. Que te arrepientas. Que desvuelta. Que gires en la vida. Que des la espalda a tu pecado. Que lo rechaces. Y que pongas tu fe en Jesucristo. Tu confianza en Él para salvarte. Porque solo Él te puede salvar. Solo Jesucristo te puede salvar. No hay otra manera. No hay otro camino. Los santos no te pueden salvar. No te pueden quitar el pecado. Los ángeles no te pueden salvar. Los ángeles no murieron por ti. No pueden quitarte el pecado. La Virgen María no te puede salvar. Ella tampoco murió por ti. Ella tampoco era perfecta. Ella tampoco te puede quitar las manchas del pecado. Solo Jesucristo, el Salvador, te puede salvar. De tu pecado. Entonces, por favor. Busca la gracia de Jesús hoy. Porque nunca sabemos cuando vamos a morir. ¿No es verdad? Nunca sabes cuando vas a morir. Yo no sé. Quizás esta noche tú morirás. Quizás esta noche yo moriré. No lo sé. Pero estoy listo. Estoy listo para encontrar mi Dios. Realmente es mi anhela. Anhelo, anhelo. Mi anhelo. Gracias. Mi anhelo. Encontrarme delante de Dios. Porque Él es mi Salvador. No es mi Juez. Él me ha cambiado. Él me ha entregado la vida eterna. Es un regalo. Por favor, busca la gracia de Dios. Que Dios lo bendiga. La gracia de Dios se puede encontrar fácilmente. Sí, un amigo mío. Clámale a Jesucristo. Un amigo de evangelismo. Clámale a Jesucristo con una voz de humildad. ¿Qué tal, hermano? ¿De humildad? ¿De humildad? No. Un corazón humilde delante de Dios. Quítale tu orgullo. Pídale su ayuda a Dios. Para quitarte tu orgullo. Para pensar en la verdad. Para tener confianza en Jesús. Porque solo Jesús te puede salvar. Sí. Por favor, hoy busca la gracia de Dios. Un gusto, hermano. Porque nunca sabemos cuándo será demasiado tarde. Ahí sí, padre. Por favor, habla con nosotros. Queremos compartir más contigo acerca de la gracia de Dios. Y todos queremos ofrecerle. Sí. Para otra iglesia. Y más información, cómo conocer a la Palabra de Dios. Y venimos a evangelizar acá. Ah, muy bien. Él es tu sola esperanza. Gracias, amigo. Tu única esperanza, entonces. Es un honor servirle a Jesús. Es un placer. Amén. Es un placer. Es un placer. Un placer. Ya. Es top.